Vuelve a ser ese día del año en el que toca reafirmarnos en lo que somos, el que debemos quitarnos la vergüenza de ser quienes somos y de haber nacido donde hemos nacido y como hemos nacido. No, no es el día de la espanidad, sino el del orgullo friki. Hace ya unos cuantos años se estrenó la primera película de Star Wars declarando a los que serían los primeros frikis, lo cual no deja de ser extraño reivindicarlo con la que entonces fuera la película más taquillera de todos los tiempos cuando intenta reivindicar el orgullo de ser diferente y alternativo. Pero eso ya cada uno. Ahora en serio, hoy se supone que es el día donde se debe reivindicar el derecho a ser friki y a tener aficiones fuera de las voluntarias, a que te guste la ficción tanto fantástica como la futurista ciencia ficción. Es un concepto muy amplio que se basa en no sentir vergüenza por tener gustos distintos, algo inherente en un mundo con más de 7 mil millones de personas. Pero sin embargo a mí ya no me hace falta celebrar ni reivindicar resulta nada, ni siquiera molestarse en hacer un comentario en Twitter, al menos en lo que se refiere a reivindicar, pues realmente no hay nada por lo que hacerlo de forma real. En España se lleva celebrando desde 2006, aunque se lleva haciendo en algunos locales de Estados Unidos desde 1999, y se oficializó en Estados Unidos en 2008 y de ahí surgió a otros países. Así que vamos a echar un ojo a algunas de las reivindicaciones del momento. Algunos de los derechos que he visto son derecho a no tener pareja y ser virgen, derecho a no gustarnos el fútbol ni el deporte, derecho a no pocos amigos o ninguno, derecho a no ir a la moda, derecho al sobrepeso, a la miopía. Joder, cómo hemos cambiado. Sí, se nota que esto es de antes de popularizarse en internet y las redes sociales. Vale, es de hace 12 años y es un poco humorístico, pero parece hecho por un chaval de 15 años que acaba de tener su primera partida de Dungeons & Dragons, y por suerte esto ha dejado de defenderse, para fortuna de muchos. Sin embargo, no ha parado gente de tomarlo como algo realmente reivindicativo el día, como que de verdad esto fuese un día de reivindicación real, comparable a otros eventos. Vamos a ir rápido, ahora mismo llamarlo como día de lo que yo friki tiene tantas cosas negativas que no puede evitar hacer este vídeo. Ya no te miran raro porque te gusten los superhéroes ni las películas de fantasía, mismamente, el retorno de Reiko ha sido ni más ni menos que 11 Oscars, el más que el mismo reconocimiento de la academia en el momento. Y hay pendiente una serie por Amazon que va a llegar a todo el mundo. Pedir que te respeten porque te guste Star Wars o los superhéroes de Marvel es innecesario. Son ahora mismo las películas más taquilleras de la historia en Estados Unidos, y donde hay camisetas frikis en el Primark, el mayor indicador del mainstream que hay ahora mismo en el mundo. Exigir respeto por jugar a videojuegos deja de ser relevante cuando ya hay jugadores de fútbol que emiten partidas del fornite. No sé, dime tú. Pero ahora no es una escena más. Seguir el orgullo friki indica dos problemas claros de este evento. Lo primero es llamarlo orgullo, pues desmerece otras celebraciones que realmente merecen apoyo, como el día del orgullo LGTB. Al usar la palabra orgullo para algo tan banal, desmerecemos otros días que realmente son importantes. Puedes llamarlo perfectamente día de la celebración del frikismo y quedaría maravilloso más que orgullo friki. Por otra, seguir con esto como día de reivindicación es irrelevante. Es como seguir queriendo ser un pequeño grupo donde no aceptamos a otros, propiciando una cultura de auténtico friki que no deja de ser tóxico. Y hay un tercer motivo. Solamente porque la serie Big Bang está existiendo. 3TL está promocionando con el día con programación especial de una serie de la voz misóginas que justifican un machismo en plan, pero es que son frikis, vamos a perdonarles. Y no reímos de ellos. Entre ellos están prometiendo un machismo muy general y osteno. No me lo haré, pero Popcultor Detective hizo dos vídeos sobre la dark cable misogyny y sobre la complicidad de la masculinidad tóxica del entorno geek, os pondré en los enlaces en la descripción. Debemos dejar de ver este día como una celebración de los más frikis y centrarlos en la exposición de nuestras aficiones a los que les son profanos, tenerlos con los brazos abiertos a enseñarlos más. Hay que cambiar el día para que analicemos los problemas que la propia afición tiene de sexismo, racismo y un capitalismo rampante. Así que si me disculpáis tenéis botones de like abajo y sus quiero.